Saludos, titulamos este vídeo Vortex Control, origen infradimensional, E, geometría simple profunda, introducción 25. Este vídeo, como otros anteriores sobre este tema, tiene la categoría de la letra E, por tanto significa que es un vídeo especulativo. Es un vídeo especulativo basado en nuestra investigación que nosotros queremos compartir. Entonces en este vídeo exponemos la tesis de que la geometría sagrada, las matemáticas vorticiales y la tecnología final o tecnología inversa, pues tienen su origen en Sumer, en la primera civilización considerada. Y también lo relevante de este vídeo es que consideramos que este conocimiento de Sumer, pues proviene de una infradimensión espiritual, una infradimensión espiritual situada bajo el subsuelo terrestre. Esa es nuestra sorprendente o quizás descabellada teoría. Y que esta infradimensión espiritual, decimos infradimensión espiritual porque consideramos que los entes provenientes de esta dimensión, pues espiritualmente están en un nivel inferior al nuestro. No obstante, tecnológicamente y de conocimiento experiencial, pues nos superan, nos superan grandemente. Pues decimos que esta infradimensión espiritual, pues consideramos que impone sus códigos en nuestra dimensión, sus leyes y sus códigos. Estos códigos, pues en el pasado, pues estaban explícitamente desequilibrados. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, desequilibrados en el sentido de que la ley no era tal como nos quieren hacer creer actualmente, porque la ley no consideraba, no se, dijéramos, no se proyectaba de la misma manera, sino para todo ser humano, sino que tenía en cuenta, dijéramos, el distinto nivel social, el distinto nivel social, pues tendría una aplicación diferente de la ley. Ahí las cosas estaban explícitamente desequilibradas, dijéramos, pero en el presente nosotros consideramos que también siguen estando desequilibradas, pero de un modo engañoso, porque nosotros no consideramos que la ley, de hecho, no dijéramos en teoría, de hecho, se aplique de la misma forma. Bien, pasamos al PowerPoint. Entonces, estamos viendo, dijéramos, el esquema, el esquema que vamos a seguir en este vídeo. Entonces, nos interesa señalar desde un principio que mediante la tecnología Vortex o la tecnología Vorticial, pues esta infradimensión accede a la nuestra y accede abriendo un portal interdimensional. Desde una dimensión inferior espiritual, pues se accede a nuestra dimensión, que espiritualmente es superior, dijéramos, de esta manera. Entonces, estamos viendo aquí en esta representación de esa antigua cultura Sumer, precisamente una puerta, un portal, y estamos viendo a derecha y a izquierda, el instrumento, dijéramos, o el artefacto de tecnología con el cual se accede, se accede a esta dimensión desde la dimensión inferior. Eso es lo que nosotros intuimos. Y entonces, precisamente, aquí en esta representación tipo pared o mural, que tiene su origen en Sumer, estamos viendo aquí a uno de los representantes de la principal divinidad, como está en un nivel accediendo superior, pero nos interesa aquí señalar que aquí a la derecha, pues precisamente, está representada esa puerta o ese portal. Entonces, ese portal también realmente es una estructura cúbica, pero puesto en dos dimensiones o en algo de relieve, pues tendría que ser este tipo de puerta. Por eso está representada aquí, de ese modo tan explícito, en ese lugar preponderante a la vista de todos, que es el medio mediante el cual accederían los dioses, los llamados dioses, que nosotros no los consideramos tales, pero realmente con superior poder al nuestro, por supuesto que sí, tecnológico, a esta dimensión, para el control de esta dimensión. Entonces, esa misma puerta la estamos viendo aquí, agrandada a la izquierda, para representar que no sólo ahí, sino en muchos lugares, existen este tipo de puertas, como estamos viendo a la izquierda la de Sumer, pero a la derecha estamos viendo esta puerta, o este portal, situado, que se le llama Aramu Muru, en Perú, y estamos viendo precisamente que tiene la misma estructura, una puerta, pero que parece que sellarse y no llegar a ninguna parte, exactamente igual que en la puerta de Sumer, y ese tipo de puertas, que también le podemos llamar portales, pues son abundantes, abundantes en lugares megalíticos, sorprendentes en esta tierra, dijéramos así, que son lugares en los cuales confluyen unas energías determinadas, y que en un pasado, y que en un pasado, pues harían precisamente esa función, y nosotros decimos que esa función no se ha interrumpido, interrumpido, esa es nuestra opinión. Entonces, ahora vamos a ver en estos precisamente sellos relieves, como precisamente se está viendo ese mismo tipo de puerta, pero ya aquí realizando la, dijéramos, la operación, la operación de ascenso interdimensional, entonces estamos viendo aquí la misma puerta, que es una cabina, dijéramos así, en forma nosotros, en volumen sería cúbica, donde se está viendo a la supuesta divinidad, o a la divinidad, como se va desarrollando el proceso, estamos viendo a los dos servidores con los artefactos, vemos el artefacto encontrado, ya dijimos, en Irak, este artefacto a la derecha, y aquí a la izquierda, otros dos servidores, y vemos el personaje como comienza a ascender, vemos como va ascendiendo, va levantando su pierna izquierda, o la derecha, y va iniciando pasos, pasos ascendentes, lo cual para nosotros nos representa que realmente es ese viaje desde la dimensión inferior a la nuestra, y ahora aquí ya, precisamente, está puesto y está posicionado en ese cubo, en esa cabina, o en ese cubo de Saturno, en el cual empiezan a operar las corrientes, como estamos viendo aquí, todas las ondas de corrientes, también relacionadas con el agua y el líquido, y entonces ahí se estaría produciendo lo que nosotros consideramos el ascenso a nuestra dimensión, entonces, esa es, y no solo esa, sino está representado en muchos, porque realmente es una de las operaciones principales de control de esta dimensión, entonces aquí vemos otro de esos sellos, en el cual vemos a los dos operadores, precisamente con los dos artefactos, estamos viendo los artefactos, vemos situado a la divinidad ascendente, dijéramos que va, está en este portal, y vemos las ondas, vemos esas ondas que son energías, energías también relacionadas con las corrientes fluyentes y con el líquido, y ese mismo sello dibujado, pero ya en mayor extensión, lo vemos más completo, en el cual estamos viendo aquí al personaje, que nosotros consideramos que este personaje, evidentemente por su vestimenta, sería el mismo que está aquí, pero si entonces nos están reflejando precisamente los pasos de esta dimensión, pues se introduce en la cabina y se aparece, y también vemos que parece producirse un tipo de encogimiento, dijéramos molecular, así, eso serían las operaciones que solamente estas entidades, pues conocen bien para pasar de una dimensión a la otra, mediante la tecnología inversa, o tecnología vorticial, la última tecnología, entonces, en otros, por eso vamos a poner distintos sellos, en el que se ve, precisamente, y ya podemos interpretar bien, este significado de estos sellos, aquí estamos viendo la misma entidad, entidad, precisamente, franqueada por dos de sus servidores, vemos el artefacto a la derecha, y el artefacto a la izquierda, vemos peces, lo cual, y vemos corrientes que emergen de él, y también parecen estar por la parte inferior, es decir, se está realizando esa operación de transmutación, o de paso interdimensional, es lo que nosotros interpretamos, precisamente, y entonces nosotros decimos, que los atcayus, que serían los semidioses, o dioses peces, que serían infradimensionales, espirituales, pues son los que iniciarían, a través del medio marino, o del medio líquido, el acceso y control dimensional, así estamos viendo, que en primeramente existen dos atcayus, o dos seres, mitad pez, mitad humano, lo cual nos están reflejando, que están en las dos dimensiones, como vemos una de sus piernas, pez, y la otra normal, como son los que inician, inician el proceso, para que precisamente, esa divinidad, pues acceda aquí, y posteriormente, veremos como pasan ese control, a sus servidores humanos, entonces en este otro relieve, pues vemos la preponderancia, del elemento líquido, o del mar, entonces estamos viendo por aquí, corrientes que emergen, y salen, y también se proyectan, en la parte superior, y vemos también dos seres, peces, incluso el mismo ser, que está emergiendo, tiene también el cuerpo, semejante a, dijéramos, al escamado, a las de pez, y vemos también, precisamente, los dos aparatos, reflejados aquí, corrientes, que están interactuando, vemos también cruces, semejantes a las actuales, y entonces, para nosotros, esto nos está dando, la importancia, que se nos dice, ya en leyendas, que estos seres, vinieron, eran seres, que venían del mar, del líquido, del mar, y ahí entonces, está también, la palabra, Baal, que fue uno de los continuadores, y Babel, Babel, pues tiene el el, porque también, pasó a llamarse, el dios el, también, la partícula va, pues es muy importante, en palabras muy reveladoras, como la palabra, barca, barca significa, moverse por el mar, y banca, también tiene la va, y precisamente, la banca, precisamente, una de sus palabras, porque también, el lenguaje, está modificado, y adaptado, precisamente, pues cuando realmente, funciona bien, pues se dice, que la banca, tiene liquidez, por eso, la palabra liquidez, viene de líquido, y también, la palabra de Babel, y de barca, con la va, pues viene en el bautismo, que también, es precisamente, un paso a través del agua, y también, está lo que nos rige, socialmente, a toda la humanidad, que es la ley marítima, y esto, lo están investigando, y difundiendo, otros relevantes, investigadores, porque la ley marítima, ya podemos ahora, saber exactamente, de dónde viene, entonces, nosotros, vemos aquí, que el control dimensional, pues ha pasado, a servidores humanos, porque los primeros, vimos que eran, totalmente, dijéramos, infradimensionales, peces, pero aquí, vemos ya, que están más humanizados, y que están realizando, la operación, de precisamente, de paso, y de influencia, en esta dimensión, de su divinidad, pero vemos, que otros seres, infradimensionales, claramente, en los cuales, conservan, en una de sus piernas, tanto el de la derecha, como el de la izquierda, pues la mitad, reflejando ondas, pues, siendo continuidad, de lo que hemos visto, anteriormente, en los servidores, que eran mitad pez, mitad humano, pero ahora, están dirigiendo, ya a humanos, para que los humanos, tomen el control, pero bajo su servicio, porque estamos viendo aquí, como incluso, algunos le ponen una piña, le están dirigiendo, en la nuca, están dirigiendo, en la nuca, a los dos humanos, que les van a servir, porque ellos, son los que impondrán, precisamente, el control, en esta dimensión, pero realmente, el auténtico control, pues, vendrían de estas entidades, infradimensionales, y de esta divinidad, infradimensional, y entonces, aquí nosotros, hemos visto también, y recordamos, porque esto es, son unas matemáticas, tecnológicas, vorticiales, que está representada, precisamente, en este, en este esquema, árbol, así vemos, por ejemplo, el 4, que está el 4, en los dos, en el primer nivel, sería 4, y 4 esferas, sería ya el 8, el 8 del control, pero el 8, si vemos que cada una, cada una de estas esferas, o esferoides, tienen, la, dijéramos, la flor de lis, que son 3 hojas, pues 8 por 3, ya son 24, y 24, 24, dijéramos, la reducción, cabalística, pues nos da el 6, ya tenemos aquí, uno de los números, base, de las matemáticas, vorticiales, el 6, también vemos aquí, 3 y 3, ya tenemos el 3, dos veces, y el 3 y el 3, también te forman el 6, y como cada uno, también tiene otras 3, tipo flor de lis, pues 6 por 3, son 18, ya tenemos el 9, entonces vemos que está el 3, el 6 y el 9, y el 8 de control, entonces, y también, que el 3, que sería chamás, o el sucesor, o el representante, de ANU, pues, con el 3, pues lo asume, asume todo, asume el doble giro, porque estamos viendo aquí, dos corrientes, y él en el centro, tomando precisamente el 9, es decir, él está tomando el poder, y el control total, de esta dimensión, pero mediante sus servidores, los cuales, son, ahora ya, humanos, pero al servicio, de sus entidades, infradimensionales, esa es nuestra interpretación, cada cual, por supuesto, que, que lo ponga en crítica, o en, o en investigación, entonces, nosotros decimos, que precisamente, mediante esa influencia, infradimensional, en nuestra dimensión, pues nos han impuesto, todas las leyes, y todos los códigos, como estamos viendo aquí, ya desde la, remota antigüedad, de Sumer, entonces, uno de ellos, sería el código de Hammurabi, que estamos viendo aquí, a la derecha, entonces, ahí se nos da, se nos dieron las primeras, las primeras leyes, para ese control, y entonces, en esas leyes, como hemos visto ya, pues, son unas leyes, las leyes iniciales, pues, eran más explícitas, y, dijéramos así, menos hipócrita, porque nos decían claramente, que, que la ley no se aplica igual, a todo el ser humano, sino dependiendo de su rango, solamente la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sería, en personajes, del mismo nivel, a un nivel superior, ya no le podías aplicar la ley, se la aplicabas de otra manera, y entonces, nosotros decimos, y viendo toda nuestra investigación, de cómo, la serpiente, o el reptil, está reflejado, en todas, las culturas, las culturas, de la antigüedad, y en el presente, sigue estando, representado, de un modo más disimulado, pues, nosotros decimos, será un control, o influencia, de origen serpentino, como estamos viendo aquí, ya en Sumer, esta tipología, de tipo serpentiforme, de serpiente, como está interactuando, con, dijéramos así, con uno de los servidores, o controladores, o gobernadores, de esta dimensión, que ya están más, humanizados, y, y nos, y nos llama la atención, aparte de precisamente, la estrella, de ocho puntas, de control, precisamente, el recipiente, este recipiente, en el cual, hemos visto a veces, crecer la flor de lis, u otras, que, realmente, es un cono, es un doble cono, la parte superior, y la parte inferior, que, es, realmente, el interior, de un toroide, y, porque nosotros, estamos diciendo, y toda esta investigación, viene, del latido, del universo, pero es, pero este sería, ya, un intento de control, un intento, y realmente, conseguido exteriormente, mayormente, de control, del latido, del cosmos, que el cosmos, auténtico, y original, pues sería, un toroide, entonces, nosotros, terminamos aquí, en este punto, haciendo una síntesis, que sería, en tres, en tres puntos, primero, que la tecnología, de control, la máxima tecnología, que incluso, actualmente, pues, no está, explícita, sino, está conocida, de modo secreto, pues, proviene, de una, infradimensión, espiritual, y nosotros, decimos, que esa, infradimensión, pues, no viene, de lejanas planetas, o de lejanas estrellas, sino, que está, ubicada, bajo el subsuelo, terrestre, dimensionalmente, bajo el subsuelo, terrestre, segundo, que el control, de nuestra dimensión, pues, se realiza, mediante el engaño, imposición, y colaboración, servil, humana, es decir, humanos, que han caído, bajo el control, de esta, infradimensión, y, punto tercero, que el poder, reptil, o rectiloide, pues, consideramos, que es el que simboliza, precisamente, este control, dimensional, como estamos viendo, en todos estos reflejos, de Sumer, de que se ve la serpiente, en todos ellos, mediante la guerra, y la serpiente, como lo invade todo, y el reptil, como lo invade todo, no solo, ya, en Sumer, sino, precisamente, en todo el planeta, entonces, decimos, este es un, vídeo, con la categoría E, de especulativo, pero, que nosotros, queremos compartir, por si le sirve, a cualquier persona, para ir completando, su puzzle personal, de comprensión, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento.